Continúa el linchamiento para los papás de Ayotzinapa, en todos los medios de comunicación que están vendidos. Ahí se está insistiendo mucho en que qué más quieren estos señores, cuando ya se dio un carpetazo de la PGR diciendo que ya no puede haber más líneas de investigación y que ya se ha hecho todo lo posible. Bueno, si se ha hecho todo lo posible, ¿dónde están los normalistas? Aquí no se acaba hasta que aparezcan y tienen que aparecer con vida. Ese es el asunto. Aquel que ya de pronto considera que es un tema que está muy escuchado, que ya no vale la pena y que hay que seguir adelante, pues es muy simple lo que les voy a decir. No sean culeros. ¿Qué quieren los papás de Ayotzinapa? Pues que aparezcan sus hijos. ¿Eso se les hace que está mal? ¿Eso les parece que es algo incorrecto? ¿Eso les parece que es un exceso? No, un exceso es las matanzas que hay en el país, los secuestros que hay en el país, la corrupción que hay en el país. Eso es el exceso. El tener un gobierno que no tiene ningún sentimiento y que cree que nosotros somos cualquier idiota. Ese es el problema. Que efectivamente al final, cuando va pasando el tiempo, acaba siendo una sociedad idiota y estúpida, agachona. Porque determina que ya es un tema que pasó de moda. ¿Cómo es que va a pasar de moda la muerte de normalistas allá en Guerrero? ¿Y cómo es que va a pasar de moda que no estén apareciendo así como miles de desaparecidos? Así que el llamado es para todos aquellos que tienen un pariente desaparecido, secuestrado, levantado. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no están saliendo a las calles? ¿Les da miedo? A los papás de Ayotzinapa también. Pero la unión hace la fuerza. Así que este tema todavía no se acaba. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Ahora, una de las acciones que también se viene adicionando a todo este estado putrefacto en el cual nos estamos desarrollando es primero recordarles que los supuestos analistas que hay en el país no hablan de geopolítica, no hablan del Fondo Monetario Internacional como está metido hasta acá, hasta el fondo, del Banco Mundial, de tantas transnacionales que están determinando el camino de México. ¿Por qué no lo estamos definiendo nosotros? Por Dios, si en México no existe la democracia. ¿Cómo crees que los extranjeros no van a estar aquí tomando decisiones? No seas pendejo. Abre los ojos. Bueno, pues les quiero decir que para poder remediar esas cuestiones, el cambio tiene que ser profundo. Y hay que volver a hacer una constitución. Hay que volver a fundar un país. Para ello, hay un movimiento ciudadano que está impulsando una nueva constitución. Ellos tienen una reunión el 17 de enero para poder hacer una asamblea constituyente. Hay muchas personas muy importantes en este asunto. Y yo quiero decirte que tienes que mantenerte al tanto, porque el 17 de enero hay una asamblea constituyente. Y tú debes de formar parte. Obviamente, toda la gente que está en este movimiento constituyente de renovación, en el cual solamente una cuarta parte de la constitución sigue intacta, ya todos le hicieron lo que se les hinchó la rechingada gana, pues bueno, esta gente no ha logrado permear, porque la sociedad mexicana obviamente está despolitizada en su gran mayoría. Y creen que esas cosas no son importantes, porque siguen viviendo en una puta esfera de egoísmo, en donde lo importante es estar bien y tener para comer, y que alcancen los frijoles, y que yo pueda endeudarme más. Porque ya saben que muchos que se creen ricos no son más que unos pinches endeudados marca diablo, que se la pasan usando tarjetas de crédito aparentando que viven bien. Pues la asamblea constituyente no ha logrado todavía permear en estos sectores, que consideran que viven bien, pese a que de pronto ya ahorita nos dicen que vamos a empezar a importar petróleo crudo de Estados Unidos. O sea, es gente tan pendeja esta que no entiende lo que está pasando, que ni siquiera podemos acercarnos con cualquier tema. No les importa lo ayotzinapa, no les importa el petróleo, no les importa la violación a la constitución. Les importa su puta camioneta, tener su dinerito para sus frijoles y su arroz, o tener para poder endeudarse en las tiendas donde son totalmente pendejos. Así que bueno, pues ojalá que pudiéramos reaccionar un poquito y este 17 de enero participar en la asamblea constituyente para renovar el país, para refundar a México. Y como punto final de esta cápsula, sí quisiera comentarles que es muy importante que recordemos que no podemos estar llamando al no votar. El boicotear elecciones con el no voto hace que el PRI gane, así de simples, entonces tienes dos opciones. Empezar a hacer una presión muy fuerte sobre el proceso electoral, donde haya realmente un custodio ciudadano de todo el proceso, donde también estemos analizando y dándole tour a los candidatos y votar, infortunadamente por lo menos peor. No podemos votar por los mejores porque es muy difícil que haya mejores. Yo nada más, para vuestro un botón, les quiero decir que tenemos un caso muy particular que hemos estado siguiendo y que tiene que ver con un diputado federal que estuvo apoyando que se ampliara para el Fondo Monetario Internacional la cuota mensual que nosotros damos para poder rescatar a otros países. De eso también vamos a hablar en la cápsula de Morena. Pero yo quiero decirles que no podemos estar eligiendo candidatos que sean adversos a los intereses nacionales, que sean enemigos del propio pueblo y que se dediquen a corromper. Obviamente van a comprar elecciones, ya lo sabemos. Obviamente lo van a hacer a través de los medios también. Bueno, pero ¿qué chingados vamos a hacer nosotros? Ya sabemos lo que va a pasar en las elecciones. Ese no es problema porque ya lo conocemos. Esa no es la preocupación. El asunto es cuál es la acción que se va a realizar para detener a estos infelices. Ahora, el punto es, recuérdalo muy bien. Si votas, votas por el menos peor. Puta para opciones que tenemos. Pero si no votas, votas por el PRI al evitar que tu voto llegue. Estamos en un verdadero problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Mijito, sal de tu silloncito, sal de tu oficina. Deja de estar pensando pendejadas. Deja el ocio de un lado porque el ocio, acuérdate que te la pasa entretenido en miles de estupideces. Ponte a pensar y a actuar. Por lo pronto, el 17, nos vemos en el constituyente. Y por supuesto que nos vamos a poner a definir qué va a pasar con las elecciones. Y más allá. Vamos a seguir exigiendo que aparezcan los normalistas de Yotzinapa. Porque, otra vez lo digo, vivos se los llevaron. Vivos los queremos.